Música Buenos días mi gente, habla Otilio Marendez El Digi Es un día bonito, soleado, temperatura de unos 72 grados Estamos aquí en el área de Riverfront Park, en Harrisburg, Pensilvania Y estamos tomando un video Para tenerlo de recuerdo ya que mi estadía aquí en Estados Unidos está por culminar Ya debo retornar a Puerto Rico, la isla del encanto El amor de mi vida, con mi familia verdadera Y que no tengo recuerdo porque no sé si puedo regresar pronto Voy a regresar, si Dios quiere Pero va a tardar un poquito Pero en este video Para recordar estos lugares Pasé buenos momentos aquí Conocí a una persona maravillosa que me ayudaron Me extendieron la mano Si, eso bonito Conocí a una persona maravillosa que me ayudaron Y 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 a una persona maravillosa que me ayudaron Por aquí subimos y llegamos al hospital y vamos a subir y vamos a llegar hasta la calle de 6 y de las 6 vamos a coger la roda.